Vamos al Palacio, a ver qué pasaba con Boca, Mariano. ¿Cómo arrancó? ¿Qué pasaba con Boca? Porque antes de empezar la fecha había varios candidatos, pero el único que hizo los deberes en esta oportunidad y ganó su partido, como lo decía Alejandro en los títulos, fue Boca Juniors. Hizo lo propio, le ganó 1 a 0 a Sarmiento en Junín. En el estadio Eva Perón, repleto, revolucionada la ciudad de Junín porque Boca hacía 33 años que no iba a esa ciudad. En Metropolitano, 82. Buenos recuerdos para la gente de Junín porque le habían ganado en esa oportunidad 2 a 1. Y así empezaban las acciones del conjunto Geneise. Cabezazo que se iba cerca del palo de César Rigamonti, el ex Belgrano de Córdoba, para el conjunto del Vasco Arrobarrena. Una que iba a tener también Sarmiento de Junín. El equipo del IPI ordenado, bien en defensa, quizás no arriesgó demasiado hasta estar en desventaje quizás en los últimos minutos del partido. Y este gol, muy buena definición de Sebastián Palacios, pero mejor asistencia de quién, de este hombre, de Pablo Pérez. De Pablo Pérez, cuando no lo expulsan es buen jugador. Es buen jugador, vos querés decir que se le sale la cadena rápido. Y muchas veces, sí. Muchas veces. ¿Lo de Hidro, deja la 10? Deja la 10 para que la use quién. ¿Quién? Carlitos Tevez. Bueno, que va a ser presentado hoy, a las 7, en la Bombonera. Entrada gratuita y que lleva un alimento no perecedero. Muy bien. Para un comedor, allí del barrio de Fuerte Apache. Que lo debe haber pedido el propio Carlitos. Seguramente, obviamente, que Carlos Tevez es padrino de varios comedores, allí en el barrio. Bueno, este es uno de ellos. Y una buena oportunidad, porque en este momento ir a ver a Boca es muy complicado, ¿no? Claro. Es para unos pocos, digamos. Si no sos socio, no puede decir. Entonces, la gente va a poder ir y ver a su ídolo de cerca. Así, ganaba Boca 1 a 0. En esta, estuvo muy bien el árbitro Beligoy. Ambos se agarraban, el delantero Cuevas y Meli. En estas ocasiones se tiene que dar un pique. ¿Ves? Hay agarrón. Sí. Y también no fue penal, así que estuvo acertado Beligoy. Boca, único puntero hasta el momento, con 34 unidades. A uno de San Lorenzo. Y otro que dejó pasar la chance, esta semana fue dos veces. Ante Tigre empató y ahora en el Monumental, ante Temperley, ante el Gasolero. También hacía 27 años que Temperley no jugaba con River, no iba al Monumental. Mucha expectativa por la presencia de este hombre, de Javier, el conejito Saviola, que iba a jugar desde el arranque con Cabenagui, esa delantera que promete. Ahí estaba el ensayo de la chilena y un River que decíamos, ya estaba pensando en el partido del próximo martes, que mañana se va a poder ver por la pantalla de la televisión pública, por el partido de ida a la primer semifinal, ante Guaraní de Paraguay. Y este golazo. Golazo de Ramiro Funes Mori. ¿Pólvora en su botín izquierdo? Sí, hizo estéril la volada de Crivelli, el buen arquero que tiene, el gasolero que tiene Temperley, Federico Crivelli, para poner el 1 a 0. Pero rapidito, combinación de dos surgidos en San Lorenzo. Tiki, tiki, di Lorenzo y Esparza. Ahí está. Esparza pisa el área y defínate la salida de Chiarini, un River que jugó con suplente, decíamos, ya está pensando en el partido de mañana ante Guaraní, por la primera semifinal de la Copa Libertadores ante Guaraní. Lo dijo muy bien, lo dijo muy bien, por la primera final, muy bien.